Tú eres para mí como una rosa Que un bachito tan pronto había nacido Y él es así como algo lleno Como un marido en flor, cual mariposa Tú eres para mí como una diosa Que al contemplar la vida he enriquecido Y él es así como algo lleno Y al recolgarte parece no ser existido Si el amor se me fue, tú lo has querido No supiste que eres, es tu castigo Si el amor, el amor se me fue, se me fue Porque tú supiste que eres Esa es la verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video